Buenas tardes compañeras y compañeros, muy honrado de poder comentar con ustedes, primero muy contento porque aquí en Tlalpan todavía no era alcaldía y aquí fue delegada nuestra compañera Claudia Shein Bampardo, próxima Presidente de la República, que tome nota a la derecha, muy bien porque qué manera de empezar el año, todas las encuestas del año pasado, todas le daban una amplísima ventaja y en enero empieza 2 a 1 sobre, ni voy a decir qué, de la derecha, 2 a 1, está también con nosotros, como dicen, de Iztapalapa para el mundo ¡Cara brugada! Nuestra compañera próxima ¡No lo oigo cabrones, se me hace que no comieron hoy! ¡Eso! ¡No lo oigo! ¡Que no le han volviendo! ¡Que no se que traemos dificultades en la Ciudad de México! Que los sectores medios, ahora resulta que los sectores medios los traen de Haití para apoyar a los paniaguados Hombre, no le llega el cártel inmobiliario Itaguada ni a la suela de los zapatos A nuestra compañera Clara Brugada Molina Miren, hoy día de los Reyes Magos Yo soy ateo, ya lo dije, yo no creo en nada Creo que cuando me muera me chopa la bruja y se acabó y no hay nada más Pero crecí en una familia muy creyente Mi abuela era muy creyente Y era muy bonito de niño Acostarse con la ilusión de que te iban a traer los Reyes Magos Uno ponía su zapato ahí Yo siempre pedí una bicicleta Y no me la trajeron Yo me portaba toda madre, pero mi familia era pobre Pero hoy, la vida y este movimiento no me ha dado una bicicleta Nos ha dado alas Alas para transformar a la patria Alas para fortalecer la liberación del pueblo Alas para consolidar la soberanía y la independencia nacional Es un enorme orgullo La derecha no entiende que no entiende que es un enorme orgullo Una gran honra ser parte de este movimiento Y es un enorme honor ser compañeros y compañeras del compañero presidente López Obrador Larga vida al compañero presidente López Obrador Que es un chingón Cuánta obra, cuánta tarea Qué gente más grande Luchar con Obrador Es un honor Luchar con Obrador Es un honor Luchar con Obrador Ellos La derecha del PRI, el PAN Tienen a Salinas Tienen a Cedillo Tienen al Cabeza Hueca de Fox Tienen al Tomandante Boró Las alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa Y nosotros tenemos al gigante llamado Andrés Manuel López Obrador Y claro que lo vamos a extrañar Pero nos está dejando un legado Nos está dejando una obra extraordinaria Y le ha entregado el relevo A una compañera excepcional No, yo insisto que no es tiempo de mujeres Es tiempo de mujeres de izquierda Comprometidas, consecuentes, honestas, patriotas Un orgullo Un orgullo Ser compañero de Claudia Sheinbaum Pardo Próxima Presidente de la República Termino ¿Cuál es? ¡Presidencia! 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 Próxima Presidenta de la República Pero tenemos termino con ello, que resolver dos cosas, la unidad, están en proceso candidaturas muy importantes, mi compañero Mario Delgado ya no la ha usado, dice estamos unidos hasta que la encuesta nos separe. No, unidad, nada es más importante que nuestro movimiento y que nuestro pueblo, ese líder excepcional que es el pueblo de México y no confiarnos compañeros y compañeras porque va también Claudia que dice no, ya vamos a ganar, no, hay que relajarnos, nada, sin compasión a la derecha, hay que arrasarlos electoralmente, hay que borrarlos de la historia de la patria, hay que reducirlos a su mínima expresión. No lo merece el pueblo esa oposición intrigante, mentirosa, embustera, que le tiene un enorme odio al pueblo. Les haremos pagar todas sus mentiras, todas sus intrigas, toda su mala fe participando de manera muy importante. Vamos a ganar la Ciudad de México, que ni se hagan ilusiones. Vamos a ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Vamos a ganar la presidencia de la República y para ello tenemos que trabajar sin descanso de aquí al 2 de junio y el 2 de junio. Miren, ya se me iba, digo que termino, termino, termino. Hoy deberíamos estar en la explanada de la alcaldía de Tlalpa, que es del pueblo, no es ni ningún funcionario menor. Las plazas públicas le pertenecen al pueblo, pero que se oiga bien y se oiga lejos. El 2 de junio vamos a celebrar, no en la explanada de Tlalpa, ahí también, vamos a celebrar en el Zócalo de la Ciudad de México, que Claudia Sheinbampardo será la primer mujer en 200 años de la República, Presidenta de la República. ¡Larga vida a Claudia Sheinbampardo! ¡Larga vida al compañero Presidente López Obrador! ¡Larga vida al pueblo de Tlalpa y al pueblo de la Ciudad de México! ¡Y larga vida al insurrecto y rebelde pueblo de México! ¡Un abrazo compañeras y compañeros! ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Es un honor!